No, yo no estaba. ¿Dónde fue? Eso fue en el puente de Vigado. ¿Cómo le dicen? ¿Qué pasó? Esta muchacha sin saber. ¿Qué puede usted decirme de su hijo? ¿Cómo era él? Ay, ella era bien. Ella era su hijo. Eso no se metía con nadie ni nada. Era un hijo viejo. Todo el mundo lo sabe que era así. ¿Cómo se llamaba? Luisito. Luisito Alvarado. ¿Cuántos años tenía él? Como 50 años. Dígame algo. ¿Quién lo chocó? ¿Qué hizo luego? Lo llevó. No, yo lo llevo. No fue él que lo llevó. Para usted, para usted como madre, dígame su sentir en estos momentos. Pobre. Yo, como tengo mi corazón ahora mismo, yo ni han habitado cuando se casó parecido. Yo estaba en la iglesia. Él estaba en el puente y iba a cruzar y venía una camioneta roja y lo chocó. Y después que lo chocó, voló para encima y volvió y lo chocó. Entonces, él lo llevó al hospital y lo dejó tirado. Entonces, queremos que él se haga responsable porque no fue un animal que mató, fue un ser humano. Y queremos que, por favor, que dé la cara porque él lo dejó tirado y dijo que fue otro vehículo que lo chocó. Y no fue otro vehículo. Tengamos video de que fue el que lo chocó. ¿Pudieron identificar el vehículo como es? Sí, es una camioneta roja. No, lo que tienen que hacer es ya darle a caer y resolver este problema. Porque nosotros no tengamos nada que... Somos pobres, no tengamos nada que... No tengamos recursos para resolver este problema. Es lo que tienen que hacer, es reportar y suplir estos datos que estamos haciendo. Porque somos pobres, no tengamos nada. ¡Gracias!